...abandonada de las grandes transnacionales, de los fans y de las multitudes, oración por el mundo. Señor, recibe a esta muchacha. Señor, recibe a esta muchacha. Conocida en toda la tierra con el nombre de Medellín Monro, aunque ese no era su verdadero nombre, mas tú conoces su nombre verdadero, el de la humilde empleadita de tienda, y el de la humilde empleadita de los fans. Señor, recibe a esta muchacha. Señor, recibe a esta muchacha. Señor, recibe a esta muchacha. Perdónanos, Señor, y perdona a nuestra Century Fox. Perdónanos por esa colosal superproducción en la cual todos y cada uno de nosotros hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor. Y nosotros le ofrecimos tranquilizantes. Señor, recibe a esta muchacha. 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 Conocida en toda la tierra con el nombre de Medellín Monro, aunque ese no era su verdadero nombre. Mas tú conoces su nombre verdadero. El de la humilde empleadita de tienda y violadaoltores. He ganado en todo. No ha Gary, me endo en todo. ALLESamericanos, encupeñones, muero europeas. Y timbrea, membrana es la Monro, de la humilde empleadita de tierra. Y violada han dicho nueve años. Y veamos Y ahora se presenta ante ti, sin ningún maquillaje en su rostro, sin su futuro, y sin que no hay un corazón. Y ahora se presenta ante ti, sin ningún maquillaje en su rostro, sin que no hay un corazón. Y ahora se presenta ante ti, sin ningún maquillaje en su rostro, sin que no hay un corazón. Muchas gracias.